Martino, que el día de hoy, que el día de hoy precisamente consiguió una victoria importante en el estadio del Callao y que ahora, y que ahora llega a su concentración, el bus que ustedes aprecian y van a ir, vamos a ir nosotros llevándoles las incidencias las incidencias de El Arribo, ahí están de los integrantes del equipo de la Franja Cruzada el primero en bajar ahí es Juan Carlos Nieto, Juan Carlos que está ahí saludando ¡Ayuda a la gente, Puno! Eso, ahí está, van bajando los integrantes ahí está el profe, buena profe, felicitaciones dale profe, ahí están los profes y aquí el grueso del grupo, el grueso del grupo, el equipo en sí con Dori, ahí va saludando, saluden a la gente de Puno ahí, muchachos ahí van bajando uno a uno ¡Jo! ahí está, ¡Jo! en fin, ahí están, van pasando uno por uno los muchachos del equipo de la Franja Cruzada ahí está Franco Laya también por ahí ¿no? uno a uno los integrantes del equipo de la Franja Reyes, el profe Eric Torres, ahí están los muchachos del equipo Gartino y ya ¿no? me parece que es la mayoría, son los últimos, ahí va llegando también Ortiz, otro de los referentes ¿no? ahí está, saludando también y el autor del tanto, Edson Edson, bien, saludando a la gente de Puno y ese es el equipo precisamente de la Franja Cruzada que ha llegado a su concentración que ha llegado a su hotel ¿no? donde están alojados y bueno van ahí vamos a ver ahí está el grupo el grupo con la alegría obviamente ¿no? con la alegría de haber conseguido la victoria con la alegría de haber conseguido estos tres puntos importantes ahí van otros los integrantes del equipo Manuel Olaya también por ahí lo vemos y el grupo en sí ¿no? el grupo vosotros manteniendo la distancia manteniendo los protocolos obviamente al igual que todo el grupo vean ustedes ahí están los muchachos que ahora sí van ingresando a su hotel en el Ibis en la capital de la república Edson autor del tanto ¿no? ahí están los integrantes del equipo de la franja ya ingresando a su concentración ¿no? luego de este partido difícil y complicado que han tenido y que se han recibido acá con aplausos ahí está de esta forma los reciben ¿no? la gente del hotel en este día festivo también apoyando al dentro de la franja ¿no? este es el ambiente este es el ambiente este es el ambiente que tenemos ahí con camisetas alusivas a la selección a los con sugarte y ahí está el grupo ¿no? ahí está el grupo el grupo ya rumbo a tus habitaciones algunos estamos en vivo y en directo señoras y señores por el fanpage de Pachamama ahí está nuestro amigo Doki ahí saludando también por supuesto ¿no? a la población que nos sigue a través de las redes sociales que nos sigue a través del fanpage cuatro puntos ha sumado el equipo de la franca ahí está Reyes que tuvo un partido el día de hoy ¿no? ahí están los demás integrantes del equipo esperando los ascensores también para ir ahí están saludos ahí está Joganles que se va ¿no? en fin todo el grupo del grupo que va ahí están ¿sí? Luque también por ahí ahí lo vemos al autor del tanto también ¿no? al autor del tanto el próximo partido es el miércoles 3 con 30 saludos a seguir a marcando goles vamos dale ahí todos los integrantes ¿no? del equipo de la franja nosotros de esta forma ¿no? algunos esperando aquí y de esta forma nosotros y con ese ambiente ¿no? bonito que los han recibido al equipo al equipo de la franja aquí vamos llegando les recuerdo la próxima semana todo transmisión de Pachamama Radio ¡Gracias! Pachamama Radio